Y este recital continúa ahora con un tema de los Stones. Recordemos que Guns N' Roses fueron teloneros de los Rolling Stones en su última gira por los Estados Unidos. Esta es la primera gira que hace Guns N' Roses como protagonista. A pesar del éxito que tiene, fue tan meteórico su ascenso que su primera gira tiene lugar ya con un éxito realmente arrollador. La particular versión de Wild Horses de los Stones, Guns N' Roses en vivo desde el país. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.